Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar. Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina. Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de... De dignificar al pueblo venezolano. Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto, porque estamos siendo observados por América Latina y el... Estamos en esta actividad de hoy, haciendo lo que es 32 años, se hizo primero una ruta que vamos a hacer de acá a la Plaza Alí Primera. Y luego en el Teatro Nacional habrá una actividad donde se le rendirá un homenaje a Gloria Martín. Mañana en el Parque del Oeste habrá una actividad para la cual también invitamos de Alí Sinfónico. Y luego el sábado vamos a reeditar algo que hicimos hace 32 años, que fue conducir desde acá de Caracas, para ser preciso, desde el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, a Paraguaná, una siembra que ha sido muy fructífera, porque había germinado con rostro y alma socialista en esta juventud que vemos acá. La gente que ha crecido con el sentimiento y las canciones de Alí Primera, de alguna manera han planteado que por qué no se le rinde un homenaje a Alí, que Alí es quizás el más emblemático de los cantores del pueblo venezolano. Pero hoy se le está haciendo, incito, aquí en Caracas, esta actividad que en mucho se lo merece Alí, y no solamente aquí en Caracas, sino en otras partes también del territorio nacional, se están haciendo una serie de actividades, porque yo creo que Alí Primera se lo merece. Alí Primera se lo merece Alí Primera, para la canción del pueblo venezolano. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. A querer amar a nuestros mártires, a nuestros héroes de carne y hueso, no son Superman ni Batman ni nada de eso, Bolívar, la canción bolivariana de Alí, Ezequiel Zamora, las luchas del pueblo venezolano, Juana la Avanzadora. Eso representa en principio la dignidad. Nos representa Alí en la sensibilidad también para reconocernos y para sentir la belleza y la alegría y la dignidad, repito, de ser patriotas, de ser venezolanos, de ser venezolanas, que nos autodeterminamos. Nadie tiene por qué venirnos a decir lo que vamos a hacer. Somos un pueblo soberano, somos un pueblo independiente, con las diferencias que pueden tener todos los habitantes que viven en un país y que tienen que conversar en paz los destinos de su propia patria. ¡Vamos a hacer! Cada quien puede ser lo que quiera ser Pero traidor a su patria jamás Eso representa la primera Porque esa madera es tu corazón Porque esa madera es tu corazón